El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio ha hecho público este viernes un nuevo decreto con el que anuncia que amplía las medidas de carácter preventivo para evitar el contagio del coronavirus entre la población. La Alcaldesa Ana Hernández pide a la ciudadanía prudencia, que se sigan los consejos de las medidas básicas de protección, limitar la actividad social estos días y evitar compartir en las redes sociales audios e informaciones que no son de fuentes oficiales y que solo buscan alarmar a la sociedad. Las medidas que se suman a las decretadas ayer son cierre de las instalaciones municipales, incluidas las localizadas al aire libre, a excepción de los edificios administrativos. En el caso del cementerio municipal, el mismo quedará habilitado solo para las actividades de enterramiento, procurándose que en los actos de velatorio no se supere la afluencia de personas en más de un tercio del aforo de las instalaciones. Queda suspendido el servicio de atención al ciudadano de forma presencial en los distintos departamentos del Ayuntamiento de Ingenio, a excepción de la Oficina de Atención Ciudadana, la OAC, para casos imprescindibles. Si bien quedarán habilitadas líneas telefónicas para que los ciudadanos puedan contactar con los distintos departamentos municipales en horario de martes y jueves. Con ello, queda restringido el acceso público a los centros administrativos. En el área de servicios sociales solo se prestarán servicios imprescindibles en ayuda a domicilio y de forma telefónica en los servicios de información, valoración y orientación, prestación canaria de inserción, apoyo a las familias en situación de riesgo y prevención, atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género e intervención social en el ámbito escolar, canalizándose la atención ciudadana a través de los teléfonos que se habiliten por la Administración. Se prohíben todos los espectáculos públicos y actividades a realizar en cualquier instalación de titularidad de este Ayuntamiento, así como las autorizadas en instalaciones o en espacios privados. Entre ellos, quedan suspendidas y en su caso aplazadas todas las actividades enmarcadas dentro del programa municipal Ingenio Cómico 2020, así como el espectáculo público de circo, autorizado a entidad privada, si bien el mismo quedó de facto suspendido con fecha 12 de marzo de 2020. Las presentes medidas estarán vigentes hasta nueva resolución dictada al efecto en virtud de las reuniones que de forma diaria se realizan para el análisis de las medidas preventivas y las distintas resoluciones que acuerden las administraciones competentes.